He visto una luz, ha sonado ya el despertador Le di a retrasar la alarma diez minutos más Son otra vez, yo le vuelvo a dar a posponer Cuatro o cinco veces, cuando eso me levantaré ¡Oh, oh, 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 oh! Ya me he despertao, voy a tomarme un vaso colacao ¿Qué coño hay allí? El reloj marca el año 3000 Estoy impactao, cuánto tiempo durmiendo habré estao Retrasando la alarma mil años casi me he tirao Se me ojo un muño Oh, 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 oh Oh, 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 oh En el año 3000 sigue gobernando el PP Es precio una tele de plasma en full HD No está tan mal, siguen dando saber y ganar Lo presenta un robot con la cabeza de Jordi Hurtado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh